Música Quédate de un puente si lo quieres No voy a volver Pórtate las penas si prefieres Haz lo que tú quieras con tu vida Y no voy a volver Esta es nuestra última despedida No puedo tomar con mis amigos Porque me armas un relajo Estás vergüenza con tus actitudes Creo que has caído muy bajo Dices que si no vuelvo contigo Vas a pegarte un balazo Y yo no quiero una loca en la vida Que se lleve a amenazar Y ni que fueras la única en el mundo La neta contigo, zafo Y si quieres córreme a las viejas Yo no voy a volver Aunque me cures y me prometas Que vas a cambiar porque me quieres No voy a volver Aquí no se va a hacer lo que tú quieres Música No puedo tomar con mis amigos Porque me armas un relajo Música Das vergüenza con tus actitudes Creo que has caído muy bajo Música Dices que si no vuelvo contigo Vas a pegarte un balazo Música Que se lleve a amenazar Música Ni que fueras la única en el mundo La neta contigo, zafo Música Música Música